Empezamos con la información de el lunes 25 de julio, después de que el Nevado del Guaytapayana fuera declarado como área intangible, el presidente regional y los funcionarios de esta entidad iniciaron de manera simbólica la limpieza de los alrededores de la laguna La Suntay. Además, exhortaron a la población a no dejar residuos sólidos. Una maravilla natural que siempre ha identificado a todos los que tenemos la dicha de haber nacido en Huancayo es el Nevado del Guaytapayana, el mismo que hace pocos días fue declarado área de conservación regional, un lugar sagrado que lamentablemente luce descuidado. Más o menos dos horas de recojo de las basuras las vamos a llevar a las camionetas para depositarlas tal vez en un lugar mucho más estable que va a ser en la ciudad de Huancayo. El día en la mañana hemos hecho limpieza, casi todo hemos dejado limpio acá, pero el cerro cómo estará ahorita, señores. Una iniciativa de limpieza de los diferentes parajes de esta maravilla natural ha sido emprendida por el gobierno regional y estudiantes de algunas universidades, quienes provistos de bolsa recorrieron este paisaje para limpiar sobre todo las orillas de la laguna La Suntay y Chuspicocha. Panamericana no fue ajena a esta campaña. Las exploraciones ya prácticamente deben cesar totalmente, pues no tendría ningún sentido estar explorando en un área que está bajo conservación regional. También esto va a permitir que el ecosistema se recupere, porque se ha ido desglaciando el Guaytapayana y es algo que debemos recuperar. Pero no solo la irresponsabilidad de algunos visitantes al dejar basura viene generando estragos en este lugar, sino que además el calentamiento global y la mala gestión de algunas exautoridades han mermado la capacidad glaciar y de líquido elemento en el Guaytapayana. Estamos en la laguna Chuspicocha, parte de la cordillera del Guaytapayana, una de las lagunas más importantes que abastece de líquido elemento a toda la ciudad de Huancayo. Pero lamentablemente en el año 1993 esta laguna sufrió un desfogue, lo cual puso en riesgo el sistema hídrico de nuestra ciudad. Podemos ser testigos de las consecuencias de algunas malas decisiones que tomaron en su momento nuestras autoridades locales. Pero bueno, estamos ahora con todo el entusiasmo y la perspectiva de trabajar en pro de la conservación de estos recursos. Un trabajo de cuidado y preservación que debe ser compartido por las autoridades y por los pobladores de esta parte del Perú, quienes tienen una valiosa riqueza natural y que además es fuente de vida para todo Huancayo, un nevado que es símbolo además de nuestro legado.